Para Caún endenone de amarillo como el pico patodona, vejame los dos granos, weyú como el de Sadona. Y cuando drogo por la esquina, cualquiera le se pondeo, ven y date una bestica pa' que sienta el cinturejo. Esa tip una malita le gusta que le repitan, y yo loco que me mire poma malo la tecina, Que le empaquete los panties por afuera de la ligra, que le agarre ese culoón que eso ella si necesita. Le frené el chelopite por allá por los vallupites y la dejan al callejón porque era más dulce. Es una sadica maniática, le gusta el chenconqueo, que le jalen los cabellos y que le metan los demás. para que un cuac, para que un cuac, para que un cuac, para que un cuac. Yo tengo llorando por mil años. Pongo en toalle pa' acercarte el alarm. Jejeje. En que no le quitamos la tendencia con dos palabras. Jejeje. Jejeje. Gracias por ver el video.